El dinero está todo en la lavandería Me parece muy bien Tanto que no sabes llegar Con la jugada de cartas Primo, todo bajo control La seguridad está marchando al cielo ¡Revisen todos los cuartos! ¡Vamos! ¡Muérdense! Les traje algo para que le pongan toda la noche Déjate de pendejadas ¿Qué me hiciste, mi amor? ¿Sí tienes huevos? Pues aquí en este mundo tan jodido Hay que sacarlos Y si no lo tienes Hay que conseguirlo Aquí jugamos a la ley de la suerte Segunda vez que la haces de encabronar Espérate, mi amor, ¿qué quieres? Espérate Se te aparece el mismo diablo No decirme la verdad ¡Venme hasta la casa! ¡Dónde de eso! ¿Qué estará pasando? Ya hace mucho rato Un día fui a salvarle la vida a un supuesto amigo Pero el muy desgraciado me traicionó Las balas rozaron el corazón Pero no fue suficiente Eso me hizo más fuerte Esa es mi especialidad ¿Qué quieren que les diga? Hacer dinero es lo mío ¡Ey cabrones! ¡Tráguense esta! Se va a poner buena la fiesta Gracias ¡Gracias!